Para Dios la tentación no es un enemigo. Para Dios la tentación es una oportunidad donde nosotros podemos entender que Él es suficiente aún en medio de esa tentación y esa prueba. ¡Qué increíble! Vemos a su propio Hijo, que Dios lo llevó al desierto con su espíritu para ser tentado por el enemigo. Entonces, en cada tentación que nosotros pasamos, debemos aprender algo en ese lugar. Y hoy queremos estudiar un poco sobre qué fue lo que marcó a Jesús en la tentación del desierto que Él pasó y qué podemos aprender de Él, ¿verdad? Claro, porque hay mucho que aprender en este capítulo, específicamente en el 4 de Mateo, de cómo Jesús... Y qué interesante, porque Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Y cuántas veces el Espíritu, como dijiste, nos lleva a un desierto? Y tal vez hoy estás en uno, como te dije, tal vez hoy estás ahí en el mero desierto, estás saliendo de uno o estás por entrar a otro. Porque qué importante es entender cómo a veces el Espíritu Santo nos guía en esos momentos que crean absoluta dependencia de Él. Y vamos a ver en este capítulo cómo Jesús aprendió una dependencia completa de Dios en medio del desierto. Fíjate que vemos ahí que dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Versículo bien obvio, obvio, que después de comer 40 días vas a tener hambre, imagínate. Yo me pregunto si es que, bueno, capaz, yo creo que al principio de su ayuno ya tuvo hambre. Y sí, imagínate. Pero me imagino que ya el día 40 el pobre Jesús ya estaba... Tuvo hambre. Y qué interesante, apenas dice tuvo hambre y dice, y acercándose el tentador, le tentó. O sea, le tiró la primera tentación. Esto nos lleva al primer punto. El enemigo siempre va a buscarte en tu momento más vulnerable. Jesús estaba en su momento más vulnerable. ¿En qué sentido? De que estaba 40 días en un desierto, cansado, con pocas fuerzas, con hambre, dice la Biblia. ¿Qué produce el hambre? El hambre produce mucha otra sensación en el cuerpo, no solo hambre. Sí. Produce debilidad, produce... Cambios de humor. Cambios de humor. O sea, era en su momento más débil cuando el diablo vino y tocó la puerta. Entonces quiero que entiendas que el diablo te va a venir a atentar en tu momento más vulnerable. ¿Esto qué puede ser? Por ejemplo, uno literal cuando estás cansado físicamente, cuando estás exhausto, cuando trabajaste todo el día y tu cuerpo ya no da más y a la noche el enemigo va a venir a atentar porque sabe que estás débil. Débil. Sí, ahí también vemos que pusiste la soledad, el aburrimiento, la ansiedad y el estrés y la incertidumbre. Claro, todas esas cosas. Porque son en esos momentos donde más atacados y más débiles y más vulnerables somos. Ahí está. Y esto estoy segura que lo puedes confirmar. Sí. En las noches, dice que las personas son donde toman las peores decisiones. Muchos incluso psicólogos, doctores que trabajan con la mente dicen nunca jamás tomes decisiones importantes en la noche. En la noche. En la noche es para descansar, para dormir. Pero ¿qué hacemos a veces? Llegamos en la casa cansados, reventados del día y obvio que ahí vamos a estar tentados a tratar mal a las personas, a nuestros hijos, a nuestra pareja. No debo mirar. A mirar lo que no debo mirar, a comer lo que no debo comer. Porque ya estás, ¿cómo se dice? Cansado en el día y hay la tentación. Entonces entender que el enemigo ahí es donde te busca. Cuando estás solo, cuando estás aburrido, cuando estás en la incertidumbre, cuando estás ansioso. Eso es lo primero. Lo segundo, vemos que el enemigo le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué Jesús le dijo eso? Perdón, ¿por qué Satanás le dijo eso a Jesús? El fin del diablo no era ver si Jesús podía. El diablo sabía muy bien que él podía. Y lo que el diablo le tentó a Jesús era una verdad. Le tentó con una verdad porque él era el hijo de Dios y él podía convertir la piedra en pan. No le dijo una mentira, le dijo la verdad. Y eso me lleva al segundo punto de recordarte que cada vez que el enemigo nos tienta, él va a usar un poco de verdad para tentarte. Y va a distorsionar esa verdad. En otras palabras, va a agarrar una mentira, pero la va a cubrir de verdad. Es que eso es lo obvio. Claro. O sea, cualquier persona que quiere mentirte siempre va a usar un poquito de verdad. Es que, imagínate, no es tonto. Claro. Es como, por ejemplo, si te dan un diagnóstico en el doctor, va a agarrar esa verdad y te va a decir, viste, de esto no te vas a sanar, te vas a morir. Te, no sé, de repente te acuerdas lo que hiciste en tu pasado y que Cristo ya te perdonó, pero él va a venir y va a agarrar la verdad de lo que hiciste y te va a decir, mire lo que hiciste, no eres digno. O de repente te va a comparar con otras personas y capaz es verdad con lo que te está comparando, pero te está mintiendo, te está engañando en esa verdad porque la está distorsionando. Entonces, por eso tengo que estar muy atento a las tentaciones del enemigo porque él suele usar y maquillarlas de verdad para que nosotros podamos caer en la tentación. Y eso me lleva al tercer punto, que es el siguiente, cuando el enemigo te tienta, el propósito de la tentación es esta, que dejes de confiar y depender en Dios. Ese es el propósito de la tentación. En todas las tentaciones, todas las pruebas que pasamos en nuestra vida, de escasez, de enfermedad, de soledad, o tentaciones sexuales, como hablamos un tiempo, o tentaciones de engaños, de mentiras, todo lo que pasamos de tentaciones y pruebas tienen un propósito, que tú dejes de confiar y depender en Dios. Ese es el fin de la tentación. Claro, sacar tus ojos de Cristo. Sí. Porque cuántos de nosotros, y esto pueden confirmarlo, cuántos de nosotros cuando estamos en una prueba difícil, no sea, de salud, familiar, del matrimonio, cuántos de nosotros dudamos incluso de nuestra fe en esos momentos. Dudamos de que si Dios nos ama, que si Dios nos va a sostener, dudamos de lo que creemos, y eso, como estás diciendo claramente, ese es el propósito de la tentación. Que el enemigo pueda sacar nuestros ojos de Cristo en ese momento y hacernos dudar todo lo que sabemos de Él. Claro, por eso el diablo le dijo a Jesús, hey, si sos el Hijo de Dios, convertí esta piedra en pan, vuelvo al punto. El diablo no es que quería que Jesús coma y sacie su hambre, y que corte el ayuno. No, 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 el diablo iba más profundo. Él quería que al convertir el pan, capaz ni iba a comer Jesús, pero él solo quería que convierta. ¿Por qué? Porque si Jesús convertía esa piedra en pan, él estaba mostrando su autodependencia y no la dependencia de Dios. Wow. Por eso fue que Jesús le dijo, espera un poco, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué hizo Jesús ahí? Le hizo, le citó la Biblia, Deuteronomio 8, lo que leímos hoy, le citó las escrituras, porque le recordó que lo que el pueblo de Israel no pudo vencer en el desierto, él sí lo venció en el desierto. Wow. Porque en el desierto, Dios le dijo, voy a hacer llover maná y van a agarrar solo lo del día. ¿Por qué? Muy simple, para que dependan de Dios, de que todos los días hay que volver a él. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Fue el lunes y se llenó la mochila, como en los cumpleaños, ¿te acordás? Ah, sí. Cuando en la sorpresita feliz, la pinata. En todos los bolsillos. Agarran tanto, bolsillas, los chocolates. Bueno, el pueblo de Israel hizo eso con el maná. ¿Qué demostraba eso? Falta de dependencia de Dios. Por eso Dios le dijo, no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. ¿Pero cuántos de nosotros a veces decimos, ah, este pueblo, pero cuántos de nosotros a veces yo pienso y decía, imagínate, una mamá, ponele, una mamá que tiene hijos que alimentar y bocas que llenar todos los días y tenés un pan que está cayendo del cielo, siempre vamos a estar tentados a querer acumular cosas para el día siguiente. Por si las dudas, claro. Por si las dudas, porque digo, a ver, ¿y qué pasa si mañana Dios no lo hace? Sí. ¿Y qué pasa si mañana Dios no obra? ¿Y qué pasa si mañana Dios no me sostiene? Y tendemos siempre, nuestra naturaleza tiende siempre a depender de nuestras fuerzas y de nuestra sabiduría y de nuestra capacidad. Por eso es que tienes que recordarte que cada vez que pecamos, el pecado es un grito que estamos dando diciendo, no confío en ti, dependo de mí. Eso es el pecado. Entonces Satanás le tentó a Jesús para que él desplace su confianza de Dios. Pero Jesús siguió dependiendo del Padre. ¿Y cómo? ¿Por qué? Con la única herramienta que Dios nos dio para depender de él, la escritura. Por eso Jesús en las tentaciones le dijo, escrito, está. Tres veces le dijo, escrito, está. Escrito, está. Claro, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Jesús entendió que su dependencia venía de la palabra de Dios y no de lo que hay aquí en la tierra. ¿Y qué tal si nosotros, nuestras vidas, podemos llegar a ese punto? Que cuando vengan las tentaciones que nos tientan a confiar en nosotros mismos, podamos confiar y depender de Dios. Por ejemplo, yo una vez escuché la historia de Hudson Taylor, un misionero que fue a China y estaba ahorrando para irse a China y trabajaba en Inglaterra con un dentista. Y el dentista, cuando llegaba su tiempo de pago, siempre se olvidaba de pagarle. Ah, mira. Y él no tenía mucha plata. Y llegaba el 15 o el 30 del mes y el dentista le tenía que pagar su parte por trabajar con él y se olvidaba. Y el dentista le había dicho, acuérdame cuando llega porque yo me olvido. Pero cuando llegaba la fecha, él le iba a decir, y él dijo, como que sintió que el Señor le dijo, no, confía en mí, no le digas. Y no le decía del pago y confiaba y dependía de Dios y cuenta la historia como de la nada Dios le proveía acá, Dios le proveía allá. Totalmente. ¿Entendés? ¿Cuántas veces abortamos milagros de Dios en nuestras vidas por poner la confianza en nosotros? Tal cual. Y vos sabes que algo que estuve leyendo y aprendiendo y que me estuvo hablando mucho de Dios es lo peor que podemos hacer en nuestras vidas es poner nuestra confianza en nosotros mismos. La autosuficiencia es el peor enemigo de nuestra relación con Dios. Y eso es algo que Dios detesta cuando confiamos en nosotros mismos. Me encanta la historia de Jacob, cómo Jacob dice que peleó con el ángel, ¿verdad? Que creemos que era Dios mismo. Y cómo Dios le dislocó. Dice que estuvo horas, todas las madrugadas peleando con Dios hasta que Dios dice que les dislocó la cadera y es como que ahí dijo él, Señor, ya no puedo pelear contra ti, o sea, ya no puedo. Y ahí entendió su debilidad, lo vulnerable, lo débil. Pero lo peor que podemos hacer por nosotros mismos es creernos que podemos, porque ahí sacamos los ojos del poder de Dios y ponemos esos focos en nosotros y esa autosuficiencia es la cosa más engañosa que hay. Y es algo que el enemigo quiere ponernos. Eso quiso poner en Adán y Eva cuando le dijo, hey, ustedes si comen esta fruta van a ser como Dios. Y eso es lo que el enemigo quiere poner en nosotros, la confianza en nosotros mismos.